Soy David Cresponeira y te invito a acompañarnos a conocer las últimas innovaciones de Israel, conocida hoy como la Startup Nation, presentadas por Ilan, Israel Latin American Network, a través de enlace judío. Pacientes con cáncer pueden recibir la vacuna COVID-19 de forma segura. Así mostró el estudio del Centro Médico Tel Aviv Zouraski y el Hospital B'nai Zion en Haifa en Israel. Los efectos secundarios se controlaron mediante cuestionarios telefónicos realizados de 17 a 21 días después de la primera dosis de vacuna y alrededor de 19 días después de la segunda dosis. Ninguno de los pacientes con cáncer sufrió efectos secundarios graves. Los pacientes que han sido tratados con todo tipo de medicamentos contra el cáncer tienen hasta un 40% más de probabilidad de morir por COVID-19 que los pacientes sin cáncer, según han demostrado varios estudios. Investigadores de la Universidad Ben Gurion han identificado los genes responsables de un proceso de envejecimiento más saludable, según un comunicado de la universidad. Investigaciones anteriores sugirieron que el gen CIRT6 desempeñaba un papel central en la reparación del ADN dañado, que es la primera línea de defensa contra el envejecimiento y como tal, es responsable tanto de reparar el daño como de reunir recursos para hacerlo. Al comparar ratones con un gen CIRT6 dañado con aquellos que tienen un gen normal, los investigadores pudieron aislar los genes que afectan el envejecimiento y determinar qué genes pueden usarse para tratar el envejecimiento patológico. Un tratamiento innovador desarrollado por un equipo israelí podría ofrecer una cura contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre relativamente común que se dirige a los glóbulos blancos que producen anticuerpos. Como resultado de la enfermedad, esas células comienzan a multiplicarse indefinidamente en la sangre y también pueden acumularse en los huesos. Expertos del Centro Médico de la Universidad de Hadassah desarrollaron una alternativa de base biológica que tiene como objetivo reprogramar las propias células sanguíneas del paciente. El tratamiento que inyecta las células T, modificadas genéticamente para fortalecer el sistema inmunológico, se encuentra actualmente en un ensayo clínico de fase 1 en Hadassah y ya se ha administrado con éxito a algunos pacientes. La empresa israelí Sonovia crea telas impermeables no tóxicas. El fabricante de productos textiles anunció que un experimento reciente descubrió que su tecnología de ultrasonido patentada podía llevar las telas al más alto nivel de resistencia al agua, de acuerdo con los estándares internacionales, sin necesidad de contaminantes químicos tóxicos. Usualmente presentes en estas telas, componentes como el PFOS y PFOA se sospecha que son cancerígenos, causan mutaciones en el ADN, afectan la fertilidad y funcionan como contaminantes duraderos en la naturaleza y el cuerpo humano. Radiology Partners, una de las prácticas de radiología líderes en Estados Unidos, se asociará con IDOC de Israel, líder en soluciones de inteligencia artificial para imágenes médicas, para ofrecer capacidades de inteligencia artificial incomparables a sus hospitales y sistemas de salud y para acelerar la adopción de la inteligencia artificial como el estándar de atención en radiología, dijeron. Una importante sociedad para un mundo en el que las herramientas de inteligencia artificial sirven como multiplicadores de habilidades críticas para los médicos, lo que permite mejoras en la función escalonada en la atención al paciente, resultados clínicos y reducciones en los costos generales de atención médica, agregó Rick Whitney, CEO y presidente de Radiology Partners. Y estas son las últimas innovaciones de Israel, presentadas por Ilan, Israel Latin American Network.